Siempre, uno juega acá que quiere hacer un gol en primera división, más en esta cancha. Y bueno, hoy se dio, así que una alegría. No mezclo muy bien las cartas. Será cuestión de suerte que sigamos separados. Quisiera encerrarte por mil noches, por mil años. Sigo sin saber nada de vos en este incendio. Cada vez que estás cerca de mí es un infierno desde el día en que te conocí. Quisiera encontrarte algún día en mi camino. No ves que sigo atado a un recuerdo que no olvido. Y tengo tantas cosas que decirte al oído. Mentiras o verdades que no importan, da lo mismo. Sigo sin saber nada de vos en este incendio. Cada vez que estás cerca de mí es un infierno. Sigo sin saber nada de vos en este incendio. Cada vez que estás cerca de mí es un infierno. Hace un infierno. Hace un tiempo estoy así. No puedo dormir desde el día en que te conocí. Y las horas en la noche vuelan en la madrugada. Donde brillan las estrellas, donde ya no quedan nada. Y en la noche me sorprende y me arrancan las entrañas y me matan. Ellos son los que me asisten o trabajamos siempre en equipo para llegar al gol o para lo que sea, siempre juntos. Tanto se habló, obviamente nosotros por ahí tenemos horas para llegar al gol. Y nunca, nunca, nunca nos alcanzaba. Esa noche que te fuiste y que empezamos a odiarnos. Cada día que se vuela, cada vez yo más te extraño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!